Todo, todo sacrificio hecho, pero así yo vine, yo llegué. En la provincia de Bolívar, en las faldas occidentales del Chimborazo, en el centro del país, se encuentra la hermosa región de la Magdalena, la cual hace tres siglos fue testigo del prodigio de la Virgen del Huayco. El hecho principal, naturalmente, la aparición de la Virgen Santísima Luz María Chela, en que le cura, conversa con ella, le da su mensaje, y desde ahí nace lo que es, un poco, la devoción mariana de esta zona. Cuenta la tradición que la Virgen María todas las tardes invitaba a conversar con ella a la niña indígena María de Luz Chela. Embelezada la niña con las palabras de la Bella Señora, no advierte el paso de las horas, y siempre llega a su casa más tarde de la hora convenida con su madre. La mañana del 8 de septiembre de 1708, recibe de parte de su madre un severo castigo por sus continuos retrasos. La niña, habiendo sufrido múltiples golpes, corrió a refugiarse al bosque, en busca de la majestuosa y bella señora, por cuyo motivo había sido reprendida esa mañana. La bondadísima señora se dignó a aparecérsela, y después de haberla consolado, le había dejado sana de todas sus heridas, tocándola amorosamente con sus delicadas manos. El pueblo de Chapacoto, admirado por el milagro, se dirigió al lugar donde la Virgen se apareció a María Chela, hallando una imagen de María Santísima que a sus pies brotaba un hilo de agua cristalina. La Virgen del Huayco tiene el principal mensaje de mamá virgen, preocupada por sus hijos, sus hijos pobres, por eso se aparece a una indígena, preocupada por su salud, le cura cuando es necesario, y es un mensaje al final para las familias que cuiden mejor de sus hijos. María Santísima, en la advocación de Nuestra Señora Natividad del Huayco, empuja al pueblo indígena a dirigirse a ella con filial amor, pues siempre está dispuesta a acogerlo con afecto de madre, por ello la llaman mamita natividad del Huayco. La Virgen María es para ellos una madre auxiliadora y consoladora, la que los cura de los males del cuerpo y del alma, la que les provee del consuelo y fuerza en el trabajo diario. Es la madre liberadora que conduce a sus hijos indígenas con determinación hacia Cristo, reuniéndolos en comunidad como un solo pueblo en torno a Dios. Inicialmente esta devoción era muy localizada aquí a la zona de la Magdalena, Chimbo y Guaranda. Desde los años 78, cuando Monseñor Candy Dorada dejó la diócesis y se dedicó a construir este templo, entonces fue haciéndose conocer en todo el Ecuador, y cada año se ve más peregrino que vienen a visitar a la Virgen María, un poco de todas partes, de todas las provincias del Ecuador ya vienen peregrinos a visitarla. Vengo todos los años donde la mamá natividad del Huayco, todos los años. Yo vivo, o sea, es muy lejos desde Cotacachi para acá, pero ella me trae, el camino me hace corto por la mamá natividad del Huayco, porque ella me ayuda, ella me llama, tengo mucha fe en ella. Vivir esta devoción a la Virgen María en este santuario es al nacimiento de la Virgen María, pero en definitiva es siempre Mamita Virgen, que no está ni acá ni allá, está en el cielo. Las imágenes nos recuerdan a Mamita Virgen, pero ella está en el cielo, es la madre de Jesús y madre nuestra, y de esa forma debemos recurrir a ella como a una buena madre que nos quiere para recibir sus gracias y bendiciones. No tenía ni para la comida, yo vine hace unos seis años atrás a conocer a Mamá Natividad del Huayco. Desde ese día para acá tengo trabajito, gracias a Mamá Natividad del Huayco. Tengo comida para mis hijos, gracias a Mamá Natividad del Huayco. Qué lindo saber que la Virgen María no es sólo la Virgen que nos socorre en las circunstancias grandes de la vida, sino también en esto que hacer diario, en nuestro problema de pobreza, de comprensión o incomprensión en el hogar, en la vecindad. La devoción hacia la Virgen del Huayco es para el indígena ecuatoriano una ocasión de feliz encuentro con su gente, con su cultura, con su pueblo y con sus pastores, que a través de la Santa Madre Iglesia van encontrando a un Dios que ama a la familia y a la comunidad. Es fiel y compasivo. Toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios con su Padre en Cristo y el Espíritu Santo. Y este encuentro se expresa como un diálogo a través de acciones y palabras propias del pueblo indígena. Que este templo nos ilumine y nos ayude para ser nosotros templos de Dios, en que la Virgen Santísima también se haga presente a través de nuestro compromiso de vida. La devoción a la Virgen como el camino más seguro para encontrarle a Jesús, a su misterio pascual, que aquí se realiza sobre todo a través del sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía, y de la Vía Crucis que Monseñor Rada quiso, bien evidente en este lugar de culto. Pero podemos decir también que hay que ayudar a los feligreses, a los donveriantes, a descubrir verdaderamente este sentido que la Iglesia Católica da a la devoción a la Virgen. Para que la devoción a Mamita Virgen, como Él ya quiere, sea llevada al encuentro con Jesús. Entonces justamente Mamita Virgen nos lleva a pedir el perdón, a recibirlo, nos lleva a encontrarnos con los hermanos alimentándonos del mismo Cristo, y nos lleva a hacer propósitos para cambio, para ser mejores en nuestra vida de todos los días. Mamá Natividad del Huayco, como todas las manifestaciones amorosas de la Santísima Virgen, invita al pueblo de Dios a levantar sus ojos a María, para imitarla, amarla y acudir a ella en todo momento y lugar, para que por su intermediación ante Cristo Jesús, acerque a todos los hijos de Dios al camino de la santidad. Para que la piedad hacia la Madre del Señor se convierta en ocasión de crecimiento en la gracia divina, para vivir conforme al proyecto de Cristo. ¡Ponemos ir en paz! ¡Dévenos gracias a Dios!